hola chicas bienvenidas a mi canal nuevamente aquí con ustedes ya saben mi nombre es Liliana y bueno chicas esta vez les traigo un nuevo vídeo que va a tratar acerca de mi trabajo voy a mostrarles un poco de lo que voy a comenzar voy a empezar a hacer y bueno para hacerlo más corto el vídeo porque no tengo mucho tiempo voy a hacerlo de rapidito ok voy a comenzar por aquí vengo esta es la entrada esa es la primer sala de la casa que voy a comenzar a limpiar hoy es de limpiar todo aquí sacudir limpiar el piso y bueno esta es la primer sala por acá hay otra cosa que también hay que limpiar todo todo toda esta área hay que limpiar ahí limpiar por acá limpiar esas partes de ahí y por acá también entonces vamos a lo que es la cocina aquí vengo ya está un poco oscuro la casa pero bueno pues aquí lo que se hace es que se limpian el refrigerador por fuera se saca basura ahí está donde está la basura se limpia estufa se limpia todas esa toda esa barra que se limpia un poco la parte de ahí lavadora de trastes y pues ahí están todos los utensilios ya me los dejó el señor para limpiar la casa entonces pues ahí está y en la parte de acá pues está esa pequeña comedor entonces pues ahí también hay que sacudir un poco las ventanas de atrás de abajo perdón de atrás no esta es la segunda sala y en esta sala también lo que hay que hacer es limpiar los ventiladores de la parte de arriba todo sacudir un poco los sillones y dar con la vacío con la vacío con el aspiradora a los tapetes por acá es un pasillo y por acá está un baño eso es medio baño nada más es de limpiarlo también ese y está un poquito rápido pero bueno voy a la parte de arriba esta es la planta de abajo eso eso para arriba es la otra planta voy a subir es limpiar todas estas escaleras también el vídeo como que se está viendo un poquito medio feo pero bueno yo los voy a compartir llego a esta parte de aquí y pues ahí está todo eso hay de aspirar y de limpiar sacudir los muebles por acá también este es el primer baño so ese baño hay que es el baño más grande de la casa y el cuarto más grande de la casa so ya me dejó colgado los tapetes en este caso en la puerta del baño de bañarse pero pues todo ahí hay que limpiar los baños ustedes ya saben pues cómo se limpió un baño verdad todo aquí hay que sacudir la verdad es un poco desordenado el señor pero pues ahí está otro ventilador que limpiar y también las gavetas que están a los lados de la cama hay que limpiarlas esa parte de tocador igual nada de ropa lavo nada de trastes no se hace nada de eso y si se hace pues es un extra este cuarto también hay un poquito que medio limpiarlo medio limpiarlo porque digo yo porque está muy desordenado y pues por acá tenemos otro baño que no se ve bien muy bien pero ahí está este es otro baño que también hay que limpiarlo y en la parte de acá es otro cuarto que es el cuarto del señor pero es el que más utiliza pero pues también hay que limpiarlo y aspirarlo y pues el piso hay que trapearlo o darle con el trapeador y pues ahí está esta es eso no se hace pues ya esa es la parte de abajo pero chicas es todo por hoy espero les haya gustado el video voy a comenzar porque si no se me hace tarde las quiero mucho y espero en un nuevo video ok bye bye